Telegit Música Por si no había quedado claro Toda la música está aquí Esto es un party Por debajo del agua Baby busca tu paraguas Si el cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Te se me va pa' la calle En busca de un jangueo La curiosidad Me mata y no aguanto Te volví a probar Tu boca no pierda el sabor La cara me lo pongo La bebecita bebe link Y bebe wiki Fuma marihuana y también se... Olga cambió, le toca a ella Party, you know what I'm saying Si me dices que sí Y está pa' comerte toda todita Si estás tú Imagínate en mi cuarto Comiéndote a veces Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Se te nota que quieres de mi boca Cuida que sí Me ha estado dando vueltas en la hipeta En la décima posición de esta semana Tenemos el debut de Farruko con su tema La Tóxica Que por cierto ya está a punto de salir el remix Dicho remix tendrá como invitado a sex Y todavía no se sabe si estarán otros artistas más o no Por nadie, a nadie Ella ya no le motiva a salir Quedó traumada La relación tóxica Acaba y sale Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella llegó depresiva Pero le pusieron tu gusa Ay, se soltó y se desabotó No la bruta Se le va bajo al ritmo del bajo En los que hablen de ella Le importa un caray En busca de un jangueo Pero ya, ya, donde pongamos la tío Mami, dile Tú eres la que manda Dile En el más uno de esta semana Tenemos a Luna y IBL con su tema Victoria Que ya acumula casi 5 millones de reproducciones en Youtube Otra cosa que les quería informar Es el que pasó con el top 10 de la semana pasada Y eso lo explicaré más adelante Así que, no les arruino el entrenamiento por el momento Y continuamos La laquilla de este es más perfecta Al sol le gusta cuando tú apuestas Por una historia, ma Que a mí me mata la necesidad De tenerte encima de mi Como quieras en todas las posis Hacemos cosas lindas aunque ya me conocen Sabes que tú Póngame como si fuera la última vez Póngame como si fuera la última vez En la novena posición de esta semana Tenemos a Raúl Alejandro y Camilo con su tema Tattoo Remix Que esta semana desciende 4 posiciones Y está casi a punto de desaparecer Esperemos y no sea así Y como les dije una de las razones por lo que yo no hice el top la semana pasada Fue porque se fue el internet en mi casa y no pude editar Pero ya estamos de vuelta con los top y la buena música Tu, 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 tu Número 8, en la octava posición de nuestro conteo esta semana tenemos a Leandé, Tauri, Bosquei, Beltito, Falseto, Sammy y Superiority que esta semana desciende una posición. No la mide pista del motín, en medio de ser paella, adicta a mi diki, fuma marihuana y tambien se me despide, cena bella con afriki, el efecto secundario es efectivo, masivo, yo nunca me fatigo, una salvaje y me despido con mi diki, conmigo esta seguro y no con los bobos, a ti, bebe lingui y bebe whisky, fuma marihuana y tambien se me despide, Número 7, en la séptima posición de esta semana tenemos a la curiosidad de Hiweller y Maid Towers que logran escalar dos posiciones, dicho tema ya tiene dos confirmados para el remix que será junto a Rauw Alejandro y de la ghetto dicho remix ya casi estará listo para su entrega así que solo queda esperar. Número 6, en la sexta posición de esta semana tenemos a Jerry D con su tema mi cuarto, Que esta semana desciende dos posiciones, en el clip notarán un raro uso del volumen ya que, tuve que poner el vídeo así para que no me lo bloqueen, quería decirles que estoy un poco molesto con Jerry D porque el personalmente fue quien bloqueó el vídeo del top, Ten pasado por eso si ustedes lo buscan no, lo encontrarán ya que Jerry me lo eliminó, yo creo que no es justo que me lo hayan borrado ya que, me demoré mucho editando no sé que dicen ustedes. Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos, como el lujo y arreglamos, en eso siempre estamos, si estás bonita, bonita el shorty, si te duerme duro te digo I'm sorry, fíjate que bonita el cuarto, comiéndote a besos, como el lujo. Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos, como el lujo y arreglamos, play music, fíjate que bonita, bonita el shorty, si te duerme duro te digo I'm sorry. Latintrend, en el Latintrend de esta semana tenemos a, Anita, Cardi B y Mike Towers con su tema me gusta que en Youtube en su primer día acumuló más de 8 millones de visualizaciones, muy bien por ellos tres que sin lugar a duda van a llegar a el top. Número 5, en la quinta posición de esta semana tenemos a Carol D con su tema, ay, Dios mío. Que esta semana desciende dos posiciones. Número 4, debutando en la cuarta posición tenemos a, Se te nota de Lele Ponsi Guaynara que en Spotify está colocado en la segunda posición en el top 50 de México, quiero recordarles que este top se basa en Spotify y no me sorprendería si la próxima semana esta canción llegara a la primera posición del conteo. Se te nota de Lele Ponsi Guaynara que si te duerme duro, Se te nota que quiero de tu boca si es que tú me provocas. Ay, no te pases de la raya, tranquilito si no quieres que me vaya. Se te nota que quieres de mi boca. Se te nota que bailando te alocas, yo sé que te sofocas. Número 3, escalando tres posiciones esta semana tenemos el remix de relación que en el top entró la semana pasada con los artistas, Sech, Daddy Yankee, Rosalía, Yei Balvin y Farruko. La vi, perreando solita, se me estaba cuando tú no estabas, fue tanto dolor que ya no me mataba, poco a poco. Ahora todo cambió, le toca a ella, party y una botella. Ahora todo cambió, le toca a ella, party y una botella. El extra, en el extra de esta semana tenemos a Justin Quiles con su tema jeans. Ya, ya, ya. Número 2, en la segunda posición de esta semana. Y quedándose otra vez en esta posición, tenemos a la Jipeta Remix de Nio García, Bray, Juanca, Anuel AA y Maid Towers. Esas tetas son un monumento, esto es un perreo. El panículo que las tiene, en el bolsillo un par de pacas de cienes, Jehoi en la Jipeta, en la cuatro por cuatro, y la ma trainant rumen en cuatro. Para otras veces en la sección bachidera con la troca. La cubana que a cualquiera de estos enfoca, con una demonia que se va. Preventi, bala ray, en la nube vacilando por el sky La huella que le da Dando vueltas en la G-Wagon, si quieres dentro de ella te lo hago Ellos no somos nada, pero ese es mi flow Mi vida es una movie, dice que es natural Pero pa' mi casi soy el booty Aprendemos de la híbrida, tiene cara de atrevidar Pero sin alcohol es tímida Y yo sé que quizás o tal vez suben de tres en tres Que yo tiré con él Yo estaba jodando vueltas en la gifeta En los míos tengo una rubia La F for some brand new Las moñas verdes como me deseo Una prenda que me toque Brrrr, Anuel Brrrr, flow la movie Dime flow, flow Maradime, bray Mike Towers, baby Número 1 En la primera posición y por cuarta semana consecutiva Tenemos a Maluma con su tema Hawái Esto sería todo por esta semana chicos No olviden suscribirse ya que somos ya 5000 suscriptores Y estoy muy agradecido por eso Ya dicho esto continuamos Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos La relación se está volviendo tóxica ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada Deja de mentirte Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Hawái de vacaciones Mis felicitas No te haga falta Nah Aparentemente Nah No te agra lo que posteas Pa' que yo vea La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Me juntas Nadie te me culpa A veces los problemas A uno se le van Hawái de vacaciones Mis felicitas Yo no he de que No te haga falta Nah Aparentemente En el lindo En Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea La foto que subiste Con el mismo Y bueno chicos Bien por Maluma No se sabe Si seguirá la próxima semana En la número uno Y ahora si recuerda Que toda tu música Está aquí En Telehit Música Siempre sonando Mis felicitas No te haga falta Nah Aparentemente Nah No te agra lo que posteas Pa' que yo vea La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Me juntas Nadie te me culpa A veces los problemas A uno se le van De vacaciones Mis felicitas